Hola, ¿qué te vas a decir… Nueva York esta vuelta Ya la ¡Mami! Tú lo que te acostumbras Que te dejan ll** ¡Mami! Tú lo que te acostumbras Que te dejan ll** ¡Palo' Quero', pa'lo' Quero' We're Coero' Pa los cueros, pa los Gretti. Pa los cueros, pa los cueros, pa los cueros, pa los cueros. Pa los cueros, pa los cueros, pa los cueros. Pa los Gretti. Pa los Gretti, este pa los cueros, este pa los tigres que son del negro. Dale frente que te manda el pelo, yo soy tu papá canter. Quiero alojarte en la calle, quiero alojarte. ¿Por qué no lo hablo? Joder nueve que di. Que te den el cua, yo te di y lo moví, como una lombriz, papechate pero yo me fui, eso fue asá, eso fue asé, eso fue asú, eso fue así, NUEVANYOURS Mami, tú lo que te acostumbras, que te den el cua, mami, tú lo que te acostumbras, que te den el cua Pa' lo cuero, 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 pa